Don Cala La Navidad comienza ya Comiendo yaca, tomando vino Con los panas y los vecinos Se prende el parando Todos contentos Porque nace el niño Dios Me levanto tempranito Pa' arreglarme un poquito Espero que hayas dormido bonito Pasaré por tu casa a las diez Espérame llegar Que la paz llegue a cabo de las naciones En sus corazones Espérame llegar Feliz Navidad para todo el mundo Venezuela Alecho del poder Espérame llegar Espérame llegar Todo el mundo va a gozar Bella esta noche Como ella no hay más En la mesa estará Todos tus seres queridos Y lo mejor de tu vida Todo el mundo va a gozar Bella esta noche Como ella no hay más Como ella no hay más En la mesa En la mesa estará Todos tus seres queridos Y lo mejor de tu vida Y ahora esperando el año nuevo Alexander Poeja Escuchando gaitas Bailando mambo Viendo a las nenas bailando Los abuelitos riendo Los niños corriendo Y yo sigo gozando Vente que quiero bailar Mamá que rico Te quedo enlazado Fíjame en ti en el cacao Que rico es estar a tu lado Me levanto tempranito Barreglame un poquito Espero que hayas dormido bonito Pasaré por tu casa a las diez Espérame llegar Que la paz llegue En el cacao De las naciones En sus corazones Espérame llegar Feliz Navidad Para todo el mundo Venezuela Alecha me voy Espérame llegar Todo el mundo va a gozar Bella esta noche Como ella no hay más En la mesa estará Todos tus seres queridos Y lo mejor de tu vida Todo el mundo va a gozar Bella esta noche Como ella no hay más En la mesa estará Todos tus seres queridos Y lo mejor de tu vida Desde el planeta Don Cana Records Ossema Y Alexander Poeja Deseando una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Venezuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!